Y sin más, para dar paso a la siguiente mesa, es el último debate comparado de nuestra jornada convocada a día de hoy. Yo simplemente paso de nuevo a saludar a Carmen Álvarez Nogales, que es la directora del Museo Sefardí, que es la responsable de moderar el próximo debate. Carmen, cuando quieras. Hola de nuevo, Bárbara, Teresa, y buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de estas jornadas, también por nuestra parte, por parte del Museo. Está siendo una sesión muy intensa y muy interesante a la vez, sin duda, el marco teórico y práctico que ha introducido en su magistral ponencia Ana Carazón, pues no va a servir de mucha ayuda para la siguiente parte de la jornada. Es una sesión en la cual las dos partes implicadas en el proyecto junto con Hispania Nostra, pues vamos a dar a conocer nuestro valor histórico-artístico y nuestros trabajos y retos de futuro desde el punto de vista de la conservación y la restauración, que es lo que nos trae hoy aquí. Voy a dar la palabra a los ponentes, por un lado a mis compañeras, Gema Batanero y Raquel Lozano Martín, que van a hablar concretamente de nuestra pechumbre o armadura, que es el cielo de la sinagoga, de la propia sinagoga de Samuel Leví o del tránsito. ¿Desde qué punto de vista? Pues no desde el punto de vista de la técnica y de la construcción, que ya lo han hecho en conferencias previas, en sesiones previas magistralmente también, y agradecérselo Joaquín García Instal o Sergio Pérez Martín, que han hecho esos paralelismos, si podemos resaltar algún punto en común de la armadura, de la estructura y del estilo constructivo. Sin embargo, nosotros, como Departamento Técnico del Museo de Colecciones y de Conservación, en el caso de nuestra armadura de la sinagoga, pues vamos a enfocarnos un poco más en su simbología, en su descripción histórico-artística, en su contexto y también en sus intervenciones desde el punto de vista de la restauración. Eso lo harán mis compañeras a continuación y después también, a continuación también, intervendrá la otra parte importante del proyecto, Roberto Carro Fernández de la Asociación Vecinal de Balcabado del Páramo, que ha sido uno de los principales entusiastas y promotores de que estemos todos hoy aquí reunidos en estas jornadas online, y les acompañará José Luis del Riego, concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Baja. Les dejo la palabra a mis compañeras. Hola, buenos días a todos. Desde el Museo Sefardí, como comentaba Carmen, queremos agradecer que estéis aquí en estas jornadas y estamos encantados de presentar la que es la mayor joya de nuestra colección, que es la propia sinagoga, la sinagoga de Samuel Aleví o sinagoga del tránsito, que es uno de los edificios más icónicos del medievo español y que tiene una techumbre, que es un ejemplo de la carpintería armar castellana, tan extendida por la península ibérica, bastante relevante. Simplemente mi labor va a ser dar algunos datos históricos para situar esta pieza y también describirla de manera muy breve. Vamos a comenzar hablando un poco de quién fue el fundador de este edificio y es el tesorero del rey Pedro I de Castilla, Samuel Aleví, que era un personaje muy influyente, que tuvo una labor importante en la corte y el edificio de gran belleza, además de servir para el culto, constituye un ensalzamiento de este personaje y del rey, dando noticia de su grandeza y esplendor. De esta manera, responde así a una estrategia habitual en aquella época entre personajes poderosos, que consistía en la fundación de ricos edificios como propaganda y símbolo del prestigio de su linaje. Se ubica en la antigua judería de Toledo, en pleno casco histórico y en su momento constituyó una de las diez sinagogas que llegan a documentarse en la ciudad. Actualmente, de todos estos edificios, es el único, junto con Santa María la Blanca, que se encuentra en pie en un estado de conservación privilegiado. Se construye siguiendo un estilo decorativo que mezcla distintas influencias culturales, es un testigo de esa simbiosis cultural del Toledo de la época. Además de presentar, lógicamente, elementos propiamente judíos, como el ejal, en el que se situaban los rollos sagrados, o inscripciones hebreas que citan textos bíblicos, se ornamenta mediante técnicas andalusíes, como esos paños de yeserías policromadas a modo de tapiz tan características e inscripciones cúficas, y también posee algunos elementos del gótico cristiano, como la presencia de escudos y elementos más naturalistas. Estas técnicas e influencias eran conocidas por los artesanos de Toledo, dado el gran trasiego de saberes que comentamos que se produjo entre las tres culturas y de las cuales el edificio es un testigo muy claro. En cuanto a su estructura, vamos a destacar la gran sala de oración, que es la estancia fundamental del edificio y que está rematada por la techumbre que nos ocupa. Vamos a hablar un poco, a nivel descriptivo, de esta techumbre, para poderla presentar y entender mejor su relevancia. Tiene un tamaño de 9 metros de ancho por 23 de largo y consigue una altura máxima de 15 metros. Y según los análisis, está realizada en madera de conífera muy resinosa, que ha sido identificada como una madera de pino negral, que es muy abundante en la zona central de la península ibérica. La estructura es de par y nudillo y con esta lacería tan característica que se ha presentado en anteriores conferencias, formando esta estética tan compleja a partir de trazados de retícula, de múltiples facetas generadas por juegos de cartabones. Y que va a estar muy presente en la ciudad de Toledo, que tenía en este momento una amplia actividad de artesanos y carpinteros. Vamos a hablar de las diferentes partes de este artesanado para situar luego las decoraciones que presentan. Y en primer lugar, tenemos este almizate, la superficie central plana y horizontal en la que se agrupan los nudillos, este gran conjunto de maderos junto con los pares. Este artesanado presenta una decoración a base de estrellas, que desarrollaremos luego, y que como apuntaban ya en anteriores conferencias y señalaban Uere, es seguramente una pieza que se prefabricaría. Y de esta manera, al realizarse en un banco de carpintero, en vez de a pie de obra, se podría realizar una decoración mucho más minuciosa y de una manera bastante más cómoda, que si se realizara en un andamio in situ. Esta estructura está rodeada por una serie de faldones, aguas o vertientes laterales. En este caso se trata de ocho, confiriéndole su característica forma ochavada y presentando dos faldones de mayor amplitud, el faldón norte y el faldón sur. Alrededor de estos elementos nos encontramos el arrocabe, esa tabla o friso que está cubriendo el arranque de la cubierta y que a menudo suele estar ornamentado. Y en nuestro caso, tiene una inscripción árabe muy interesante a la que nos vamos a referir luego. Cerrando la estructura nos encontramos las pechinas, los elementos triangulares que enmarcan la estructura ochavada, que presentan también algunas decoraciones geométricas, como esas estrellas de ocho y motivos geométricos que albergan mocárabes. Y por último, vamos a tener cinco pares de tirantes que reparten el empuje de los muros y que se van a apoyar en unas piezas denominadas canes, es decir, unas vigas o pequeños soportes que imitan una viga que también tienen motivos decorativos. Vamos a hablar ahora de la decoración de esta estructura y nos vamos a encontrar que prácticamente casi toda esta techumbre está policromada, excepto la zona de las pechinas. Vamos a encontrar de todas formas que esta policromía no se ha conservado por igual en todas las zonas, de manera que hay zonas como las que vemos en la imagen, estos casetones que tienen únicamente restos de imprimación, esa película blanca que podemos ver en la imagen. En otros casos se ha podido detectar una serie de pigmentos y tintes utilizados, como por ejemplo el alba yalde en los blancos, el índigo en el azul o el resinate de cobre en los verdes. Y también se ha observado el uso de ciertas técnicas como el temple en la pintura negra que se ve en la imagen y en los tirantes el tinte de color rojo. Asimismo vamos a encontrar una serie de decoraciones metálicas que se basan en una base de mistión, una especie de resina natural que se cubre después con láminas de estaño y posteriormente se protege con corla, un barniz de resina. El conjunto es un efecto muy colorista, muy llamativo, que desgraciadamente por el paso del tiempo la oxidación se ha apagado pero que debía de ser bastante espectacular. Vamos a ver además cambios de calidad entre motivos similares que nos hacen pensar en la existencia de diferentes manos de obra. Pasamos ahora a hablar de los dissenentes motivos decorativos de la techumbre que tienen gran interés por su relevancia histórica y por el programa iconográfico que conforman. En primer lugar y como motivo más llamativo vamos a ver la estrella, esas estrellas que aparecen en el almizate y en las cuales vamos a ver dos variedades, estrellas de ocho puntas que se sitúan a ángulos de 90 grados, las puntas y otras en ángulos de 45. Y bueno, como ya hemos visto en anteriores conferencias, como señalaba Joaquín Arcianistal y Enrique Nuere, pues este tema de la estrella de ocho es muy habitual en nuestras armaduras ornamentadas y es un motivo fácil de crear en madera y además permite ciertas variaciones en la manera en la que se repite. Vamos a ver que en el propio Toledo, en el que está muy presente este motivo decorativo, se va a encontrar en otros ejemplos, como por ejemplo la iglesia de Santiago de la Raval, la iglesia de Santa Justa y Rufina o la nave de la epístola de la iglesia del convento de Santa Clara. De todas formas, es interesante plantear cómo se relaciona este tema decorativo, en nuestro caso, con el resto de la iconografía de la sinagoga y esto ha dado pie a interesantes interpretaciones que desde el museo nos gustaría comentar. En nuestro caso destacamos la hipótesis planteada por el historiador del arte, Daniel Muñoz Garrido. Él propone que las estrellas de la techumbre de la sinagoga constituyen una representación conceptual del cielo que se opondría a un nivel inferior el friso corrido de yeserías de los muros que tiene representaciones vegetales que aludiría de una manera esquemática y conceptual a la tierra. Entre medias encontraríamos la hilera de ventanas, esos arcos que podrían ser una alusión a Jerusalén, esa ciudad que tenía una dualidad celestial y terrenal y que de este modo se situaría entre el nivel del cielo y la tierra. Por otro lado, vamos a tener otros elementos muy interesantes, como la inscripción árabe, que indica el lema felicidad, bienestar, gloria y honor. Y es un lema que es muy interesante también porque constituye un lema regio. El propio Muñoz Garrido también señala que en la Alhambra hay unas inscripciones muy similares referidas al sultán y que de este modo probablemente sea una estrategia seguida por el fundador de la sinagoga, Samuel Alerí, para reivindicar la nobleza de su linaje. Es interesante el uso del árabe que a priori podría sorprender en un edificio judío, en un contexto de un Toledo cristiano, y en realidad no tiene nada de extraño ya que el árabe seguía teniendo una previvencia muy fuerte en la ciudad de Toledo. Recordemos que esta ciudad había albergado a la escuela de traductores y además esta lengua se seguía asociando a connotaciones de prestigio y nobleza también entre los judíos, por lo que probablemente el uso de este lenguaje era habitual y además se asociaba a un interés en realzar el linaje del personaje en cuestión. Estas inscripciones árabes aparecen en otros puntos de la sinagoga, como por ejemplo en los tondos de la Galería de Mujeres. Por último, vamos a encontrar junto con esta inscripción árabe una serie de elementos heráldicos que se encuentran justo debajo, los podemos ver en la imagen superior, enmarcados por arcos de guirnaldas de estrellas y estos elementos heráldicos ya están presentes en otras partes del edificio, concretamente en las yeserías de los muros. Vamos a ver en la imagen inferior izquierda cómo aparece el escudo de Castilla y en la imagen inferior derecha aparece un escudo de un castillo con tres torres rematadas por Flores de Lis. Este castillo ya desde los primeros pioneros que investigaron la sinagoga se ha identificado como el emblema de la familia de Samuel Alevi y probablemente, por lo que se intuye, a pesar de que están bastante deteriorados estos elementos, sería también representado en esta parte del artesonado. De este modo, vamos a tener una serie de elementos de gran interés por la multiculturalidad de sus orígenes que forman un programa iconográfico planteado por Samuel Alevi, que consiste en una alabanza a su persona y a la del rey Pedro I. No obstante, a pesar de esta pequeña semblanza histórica y descriptiva, no podemos terminar aquí la historia de la sinagoga y del artesonado, sino que tenemos que hablar de todas las vicisitudes bastante complejas que atraviesa el edificio y, sobre todo, de todas las intervenciones que van a venir a continuación en épocas posteriores y que forman parte de la historia viva de esta pieza y que va a presentar mi compañera Raquel Lozano. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado antes que yo, que creo que todos sus planteamientos han sido muy interesantes, en especial a mi compañera Gemma. Y, bueno, espero que esta intervención también les resulte de interés. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues lo primero que me gustaría retomar, que ya ha sido expuesto en otras intervenciones, es la función estructural que presentan las armaduras y lo que hace que no puedan ser tratadas o no deban ser tratadas como un bien mueble, ya que forman conjunto con el edificio que las engloba, que las protege y del que forman parte integrante. Solamente de esta manera conseguiremos eliminar los problemas que les afectan y asegurar supervivencia. Además, bueno, esto engloba con el tema del trabajo interdisciplinar que tanto se habla, ¿no?, últimamente. Además, estas intervenciones tanto de conservación como de restauración tienen que estar meticulosamente diseñadas con el fin de asegurar el engranaje de todas las acciones y de que de esta manera podamos cumplir la máxima de conservar antes que restaurar. Bueno, el conjunto de la Sinagoga del Tránsito ha sufrido tres grandes intervenciones de conservación-restauración. La primera de estas intervenciones inicia con un poquito de anterioridad a la declaración del monumento como bien de interés cultural, monumento nacional, perdón, el 1 de mayo de 1877. Y es en este mismo año cuando se retira el retablo que cubría el lejal, el muro del lejal, esa red de seca, que se empieza a trabajar también en la reparación de los daños que había creado esta inclusión, tanto en la parte baja, como vemos en esta imagen, como en la parte superior, en esta red de seca que comentábamos. Por otro lado, en el año 1880-1881 hay una mención que dice que se vuelve a invertir en la Sinagoga la mitad del presupuesto total que existía para Toledo, que en este momento era de 3.250 pesetas, y esto nos da un poco de idea de la importancia del edificio ya en ese momento. Luego también me gustaría resaltar la presencia del Castillejo, el andamio que se monta en el año 1885 y que hasta la retirada del mismo en el año 1911 ocupó la Sinagoga durante más de 25 años con un bosque de maderas que no solamente ocultaba la belleza del edificio, sino que también constituía un grave riesgo de incendio que venía a complicar aún más el estado de conservación bastante precario del mismo. En esta diapositiva podemos observar cuál era el estado de conservación de la techumbre en 1934 y ya una vez fundado el museo en el año 1987, Enrique Nuere, el arquitecto que ha colaborado en estas jornadas, recibe el encargo por parte del Ministerio de Cultura de realizar un análisis del estado de conservación de la techumbre por el desprendimiento de una pieza del mismo y la sospecha de existencia de termitas en el edificio. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el INEA, también fue consultado a este respecto y se estudiaron, como antes comentaban, no solamente la nave principal, esta gran sala de oración, sino también los edificios aledaños y se detectaron tanto hongos de pudrición como termitas como carcomas. El informe de Enrique Nuere, del arquitecto Enrique Nuere, concluía que la estructura portante de la armadura se encontraba estable y que el mayor problema que presentaba la misma eran las fugas que existían en el cerramiento exterior y que provocaban goteras al interior. Además, existía también en esta zona del trasdos una gran acumulación de escombros y de polvo que actuaban, como comentaba Ana Carrasón, como retenedores y captadores de la humedad y que venían a complicar un poquito este estado de conservación. Aquí vienen algunas imágenes de este trasdos. En la parte del exterior, en la estructura que cubre este interior policromado, nos encontramos también en acumulaciones de escombros, tejas desplazadas o movidas, rotas, y también acumulación de verdina, que también es un factor de deterioro bastante importante. Bueno, pues en esta diapositiva podemos ver a nuestro antiguo director, Santiago Palomero, supervisando las obras de intervención en este momento. Ana Carrasón, la conservadora-restauradora del entonces Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, realiza una visita al edificio y un informe preliminar para especificar los problemas de conservación que presentaba la policromía y que eran un oscurecimiento generalizado fruto de un barniz oxidado cuyo secativo podría estar en el origen de los años, una serie de galerías de pérdidas por galerías de insectos. En este estudio se supo que finalmente las termitas no habían llegado a esta parte del edificio, pero sí que había carcoma. Y una textura general rugosa y craquelada de la pintura. En el año 1990 se lleva a cabo una intervención integral realizada por un grupo de seis conservadores-restauradores y dirigida por este Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, por Ana Carrasón, que encontró una serie de problemas que no se iban a poder solucionar completamente por esa dificultad o esa imposibilidad de acceder al trasdos. Por ejemplo, los nidos de pájaros y murciélagos, que ya comentaba ella antes, el resultado de su actividad, las reyecciones, la alimentación, las garrapatas, antiguas intervenciones de cableado enganchadas al artesonado, acumulaciones de escombros en diferentes zonas de la techumbre, goteras en algunas zonas que no existían hongos, pero se descartó, pero piezas descolocadas, desprendidas, como ven en estas imágenes. La intervención de 1990 se realizó de forma conjunta a la que se estaba desarrollando en las yeserías porque la idea era generar un todo armónico en cuanto a criterios e intervenciones. Lo que se realizó fue una desinfección de la madera atacada por xilófagos, una limpieza tanto mecánica como química de todas las superficies, una consolidación fijando y asentando lo conservado. Se realizaron injertos en las zonas perdidas, como ven en esta zona, y recolocación de piezas, reforzándose y encolándose las piezas sueltas y consolidándose las estructuras partidas, como este fragmento de Alfaro. En torno al año 2000 se empieza a plantear una nueva remodelación museográfica motivada por las filtraciones que removían el mortero de agarre de las tejas y que provocaban la caída de arenillas al interior, lo que obligaba a cordonar zonas puntuales de la sala, impidiendo la contemplación en esta zona, en esta área. En esta diapositiva podemos ver el esquema constructivo de la cubierta con la estructura interior responsable de la cara policromada que cubre la gran sala y la estructura superior que acoge las tejas. Y luego tendríamos estas estructuras de camaranchones, otras dos, que aludíamos en otras diapositivas. La existencia de un artesanado de primera magnitud, como el de nuestra sinagoga, supuso la necesidad de instalación de una doble cubierta con seguridad suficiente para permitir los trabajos de restauración y proteger con eficacia el entramado del artesanado. En esta intervención también se planteó una apertura para acceder al TRAS-2, que fue exhaustivamente limpiado con potentes aspiradores y que se protegió posteriormente con una lámina de geotestil que permitía la transpiración de la madera, pero sin que se acumulase el polvo. Antes del cierre de la cubierta se organizaron también unos huecos de ventilación que comunicaban el TRAS-2 del artesanado con el exterior, como comentaba Ana, que es uno de los factores fundamentales de conservación de la madera. Todos estos trabajos de aislamiento térmico provocaron al interior una gran acumulación de polvo y otros materiales sobre las uniones de los tablazones, los huecos, por lo que en este momento se encargó a la empresa Coresal la intervención de los elementos decorativos del interior del edificio, yeserías, chumbe, etc. En esta intervención se localizaron también restos de insectos, nidos de diferentes animales y además las intervenciones habían provocado daños que se habían reducido en el desplazamiento y la posible pérdida de piezas en los faldones norte y sur y que dejaban a la vista esa lámina de geotestil que se había utilizado para proteger el TRAS-2 de la armadura. Otros daños provocados por la no visibilidad en el anverso son por ejemplo este corte con radial que presenta una de las piezas. La limpieza una vez más se llevó a cabo con aspiradores, brochas, espátulas, las piezas descolocadas se intentaron recolocar con adhesivo y se encontraron con el problema de que algunas estaban clavadas por el TRAS-2 con lo cual no se pudieron mover y esto dejaba a la vista algunas de las zonas de geotestil que tuvieron que ser teñidas con acuarelas. Bueno, pues todo esto es para incidir en esta idea de que si se coordinan las dos intervenciones, la llamada estructural de la parte superior y la restauración de la cara vista, pues los resultados siempre pueden ser mejores. La última intervención realizada en el conjunto de la sala de oración data del año 2014-2015 cuando se eliminan las telas que cubrían los paramentos desde los años 60 y que provocaban graves problemas de conservación preventiva por la acumulación de polvo, de suciedad, el aislamiento del muro por una presencia de plástico como ven estas imágenes respecto a la humedad general y también el riesgo de incendio importante. En este momento, sin embargo, no se llevó a cabo ninguna intervención ni ninguna evaluación en el estado de conservación ni de la textura ni de las yeserías. Ya para terminar, nos gustaría comentar la importancia de las labores de mantenimiento y conservación preventiva que han sido desarrolladas por Ana Carrasón en su ponencia. En lo que respecta a nuestra gran sala de oración, a nuestra armadura, los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años son variados. Por un lado, la sustitución del sistema de iluminación antiguo por un acorde a los medios actuales lo que permitiría no solamente iluminarla correctamente, como ven, ya hay muchas zonas en oscuridad, sino también adaptarla a las nuevas técnicas. También sería muy positiva la gestión de un servicio de mantenimiento integral de las estructuras del edificio ya que, como se ha comentado antes también, son estructuras que no tienen fácil acceso y esto, por ejemplo, impide en muchos casos las intervenciones de mantenimiento o de evaluación y, por ejemplo, nos impide colocar sensores de humedad relativa y temperatura tanto en el intra 2 como en el tras 2 para saber un poco lo que está ocurriendo. También la existencia de un acceso trasllable y seguro al tras 2 de la armadura nos pondría la posibilidad de realizar estas labores de limpieza y de mantenimiento y de evaluación del estado de conservación. Y, por último, la mejora del sistema de evaluación de detención de incendios en la techumbre pues también sería un punto bastante importante. Todos estos retos han sido identificados durante la redacción del Plan de Conservación Preventiva del Museo que esperamos que pronto pueda ver la luz en su versión publicable y la redacción de este plan ha sido la tarea principal del Departamento de Conservación y Restauración durante los meses del confinamiento en el pasado año. Esto está íntimamente relacionado con la redacción de los planes de salvaguarda que también se encuentran en proceso. Este tipo de planes de conservación preventiva nos permite no solo una organización de la documentación y la información referente a la seguridad, a las intervenciones, a las incidencias, el mantenimiento, etcétera, sino que también es una gran oportunidad y reflexión sobre las necesidades y los retos de los bienes de los que somos responsables las personas que trabajamos en instituciones museísticas y o que tenemos a nuestro cargo bienes de interés cultural. Esta labor de reflexión y sistematización de la información muchas veces se ve relegada por las labores cotidianas y cuesta mucho plasmarla en un corpus heterogéneo o operativo debido a su heterogeneidad y el constante cambio al que están sometidas. En nuestro caso, este aspecto de cambio es muy tangible ya que nos encontramos actualmente inmersos en las obras de remodelación de los edificios anejos al museo. Bueno, con esto finalizamos nuestra intervención, esperamos que haya sido de su interés y les invitamos a seguir con nosotros con los siguientes participantes. Un saludo. Bueno, no podemos extendernos mucho. Efectivamente, ajenos no, Raquel. El edificio de rehabilitación, perdón, el proyecto de rehabilitación del edificio de oficinas, la verdad es que es un proceso que afecta bastante a la vida actual del Museo Sefardí, pero creo que tanto Gema como Raquel han podido acercar de manera muy clara, muy sintética por esta cuestión de tiempos, pero lo han hecho magistralmente, sin duda, os doy mi enhorabuena. Todo lo que simboliza este elemento dentro de nuestra colección como museo, pero a la vez todo el trabajo que hay detrás del Departamento de Colecciones y de Conservación y Restauración, que son ellas dos. O sea que muchas veces la implicación personal es muy importante para poder desarrollar este tipo de trabajos en los museos estatales, pero sin duda la integración de estos trabajos en un documento más factible y de colaboración entre instituciones como el IPC, pues se hace más que necesaria. Es aquí el guante que tendemos desde el Museo Sefardí a Ana, concretamente a las dos Anas, a la subdirectora del IPC y a Ana Carrasón, que ha sido un placer compartir este momento. Roberto, sin más os doy la palabra porque vamos muy justos de tiempo, tanto a ti como secretario de la Junta Vecinal de Balcabado, sin duda uno de los artificios de esta jornada, el principal, y José Luis del Riego, concejal de Cultura de La Bañesa. Adelante. Bueno, pues nada, buenos días, buenas tardes a todos. La verdad que a uno, después de escuchar a Gemma y a Raquel, le gustaría hablar de un plan de mantenimiento y conservación de nuestra armadura en Balcabado, pero todos sabéis que, por razones obvias, no es así. Como ha dicho en este caso, Bumersin, la primera de la mañana, estamos en ese momento en que se está, bueno, pues ver los límites de la intervención que necesita. Este año de pandémico nos ha lastrado muchas opciones de continuidad en aquel proyecto de Mecenado, que iniciamos el 19, que finalizamos a primeros del 20 y, bueno, que nos mantiene activos a día de hoy y que gracias a esta campaña, a esta campaña y luego a esta jornada, pues bueno, hemos hecho un poco más visible a esa sociedad civil, a esa gente humilde de pueblo que tiene pequeñas piezas del patrimonio, que se empeñan, que ponen todo lo que tienen de su parte para ponerlo en valor, como bien decís, y sobre todo para compartirlo, porque dice que, dice un refrán, me enseñé a mi padre un día, dice, si todo lo que emociona se comparte, se disfruta doblemente, y en eso estamos, esta jornada en sí mismo es un disfrute doble. No tenemos el artesonado en la armadura restaurada, pero esta jornada para nosotros es casi un 10. En nuestro proyecto, un proyecto que no solo nace de la intervención del artesonado, como dijimos en su día, sino que es más ambicioso en las formas y en las consecuciones, y busca precisamente, pues, dimensionar ese patrimonio, esa riqueza cultural de interior de los pueblos, que en algún momento de esta mañana, habéis, decía también como lo siento, es un patrimonio oculto y muchas veces desconocido. Bueno, pues, si a través de estas jornadas conseguimos hacerlo visible o democratizarlo, como también ha dicho Bárbara, pues perfecto. Nada, para no extenderme mucho, paso también un poquito para que veáis. Gracias. Nuestra ponencia, la de José Luis y la mía, en este caso es Ascendera por el patrimonio y la fuerza del común, y surgió este título porque en realidad nuestra campaña se inició en esos términos, en la zona de León y en otros sitios de la comunidad de Castilla y León, donde todavía quedan juntas vecinales, pues la manera de hacer estas pequeñas cosas y velar por el patrimonio, por el común, bueno, pues es reunirse al toque de campana, al tañido de campana e intentar preservar, hacer valer ese pequeño patrimonio. Bueno, pues hoy es verdad que es un patrimonio que va mucho más al común y que toca instituciones, de hecho nuestro proyecto es a lo que aspira, a que las instituciones también formen parte de ese proyecto de Ascendera. Y bueno, para que sea ajustado a derecho, vamos a ver un poquito a través de imágenes cómo surge este proyecto, vamos a trazar una línea del tiempo, ya digo que ojalá me gustaría hablar de la armadura ya restaurada, pero no es posible, entonces vamos a ver esa línea del tiempo de por qué estamos precisamente hoy, 19 de abril, hablando de esto. David Fernández es un ingeniero, está estudiando ingeniería aeroespacial, precisamente porque a la edad temprana de 14 años ya se fijó en su armadura y vio, bueno, pues esa metáfora, ese cierre estrellado, esa bóveda, que muy sobria, muy elegante, si se quiere, porque no deja de ser una pieza renacentista, que nada tiene que ver con el gótico de estas piezas que tenemos en la ruta, pues se fijó en ella y se vio en los, se fijó también en los problemas graves estructurales de silófagos, de humedades que tenían, las humedades se han hecho un auténtico deterioro importante, sobre todo hay paños enteros que han tenido que ser sustituidos, se han hecho intervenciones de urgencias, incluso se han apuntalado partes del almizate desde los tirantes para que no se caigan, sin esas intervenciones de urgencia que hizo en este caso un albañil del pueblo, pues seguramente hubiéramos perdido la parte de los pies de la armadura, lo que era el trascoro, lo hubiéramos perdido por completo. Bueno, pues gracias a David en este caso... Roberto, perdona, no sé qué ha pasado, que se ha bloqueado el sonido, te lo reactivo. Ahora. ¿Ahora ya? Sí. Sí, decía que gracias a David y a ese espíritu de ascendera, bueno, pues un día decidimos fijarnos en su sensibilidad, en su inquietud y llamo a las puertas de la Junta Vecinal y bueno, pues como un ente pequeñito que somos y humilde, pues tratamos de empezar a hacer campaña para salvar nuestra armadura y bueno, pues fue muy testimonial porque todo se redujo a entradas de teatro, a carreras benéficas, pero claro, el montante del presupuesto que necesitábamos para salvaguardar, para preservar una armadura de 26 metros largo por 6 y medio de ancho con notables problemas estructurales. Según un informe que nos hicieron desde la Oispada Estorga, pues bueno, no llegábamos ni a los cuartos, quiero decir, con mil, dos mil euros, evidentemente tampoco. ¿Qué pasa? Que conocemos en este caso la campaña de mecenado que se inicia en Quintanilla de Refres, en un momento en el que se habla mucho de la España vaciada, de la España vacía, con un notable éxito y nos fijamos que es una campaña que tiene mucho éxito, que viene auspiciada en este caso a la mano de Hispania Nostra y nos metemos manos a la obra, David y yo, con toda la Junta Vecinal y en este caso con el apoyo sistemático. Del resto de la Junta Vecinal arrancamos esa campaña Mecenado Mudéjar, Valcabado 956, que es un documento histórico que habla del primer apunte del pueblo que encontramos en la historia y nos lanzamos a la campaña de mecenazgo. Como ya se ha repetido esta mañana, conseguimos, bueno, pues una cantidad importante, 30.777 euros, más de 400 aportaciones, pero en cualquier manera cantidad insuficiente para abordar, pues casi, de aquel primer estudio técnico que nos hicieron desde los pagas TORGA, los 90.000 euros que se planteaba casi para hacer un lavado de cara. Y digo lavado de cara porque seguramente en este plan de mantenimiento, conservación y de intervención, pues la Junta Castileón, la Dirección de Patrimonio Comerciéndolo lo sabe, pues ahora, como veremos en una diapositiva final, pues ya se han hecho las primeras catas para ver precisamente que hay que abordar una rehabilitación prácticamente integral porque de eso dependemos precisamente la durabilidad de la pieza y que no tenga que estar otros 400 o 500 años, bueno, pues a la espera de ser auxiliada. Insisto que la campaña, bueno, pues gozó de muy buen predicamento, salimos en casi todos los medios de prensa nacionales, El País, La Vanguardia, ABC, revistas de cultura, por supuesto en todas las televisiones, en La Sexta, incluso Matías Prat habló de nuestra pieza mudéjar, por supuesto los periodos locales, la crónica, el diario, el impacto fue importante, Hispania Nostra como no, sus publicaciones, San José Omega de 13 Televisión y en el camino en esta campaña de Mecen Algo nos encontramos pues con otros baluartes, otras instituciones, como es el caso, en este caso, del Centro de los Oficios de León, que se fijan en el maltrato, en el maltrato, en esa cara mal lavada de la iglesia que efectivamente, como habéis visto en fotografías, pues se ha maltratado durante mucho tiempo, con ese fin de preservarla, de cuidarla, pues se han hecho intervenciones, o sea, por lo mejor, precipitadas, prematuras, carentes de cualquier conocimiento técnico, y eso hace que hoy tenga uralita en el atrio, que tenga uralita en la porticada y efectivamente que se haya sustituido, por ejemplo, toda la armadura que tenía en el atrio, pues hoy no queda absolutamente nada. Esa es una de las cuestiones que están previstas a hacer, como dijo Agustín y Ricardo, para este próximo verano, en un curso-taller, que esa es otra de las aspiraciones que tenemos como proyecto global, es decir, nosotros no buscábamos, o sí, buscábamos como primera prioridad intervenir en nuestro artesanado, pero nuestro proyecto iba más allá. Queríamos que la ruta, esa ruta que inauguró la Junta de Castilla y León en el 2014, pues hacer esa especie de reconversión cultural, volverla a recuperar, y efectivamente algo que estaba hecho y que tuvo su momento de auge en el 2014, recuperarla para hoy, porque las 13 piezas, los 3 artesanados, están perfectamente para ser visitados. Bien, el centro de los oficios entra, digamos, en esta campaña de negocio con su aportación, que es súper importante para nosotros y sobre todo para esa parte que decía Bárbara, el democratizar, el aprender a ver, el aprender a conocer este arte milenario. Con lo cual, el curso-taller, como tal, está orientado uno de los fines de una asociación que ya está prácticamente constituida, que luego hablará José Luis de ella, que engloba a los 13 municipios, y si Dios quiere y la pandemia nos deja, pues el próximo julio haremos el curso-taller para recuperar ese atributo. Bien, cuando vamos con nuestros 30.777 euros a la edición de patrimonio y le explicamos a Gumersindo nuestro proyecto integral, bueno, pues Gumersindo lo recibe de buen grado, dice que este es el compromiso que se espera de la sociedad civil, que hay que empujar, instituciones, sociedad civil, gente experta, gente lega a la materia, como podemos ser nosotros, pero entonces hay que empujar en ese sentido. Bueno, pues bajo el título de residencia del patrimonio participamos en ARPA, gracias en este caso a la Junta de Castilla y León el año pasado, y claro, teníamos que analizar con detenimiento nuestra pieza y el resto de las piezas de la ruta, las 13 armaduras, ¿no? Y para eso había que hacer acopio del acervo de conocimiento que ha quedado de relieve en esta jornada, de gente experta, gente que sabe, y los que somos lejos, pues un poco intentar bebernos de todo ese conocimiento y poquito a poco pues vamos aprendiendo, que es de lo que se trata. En definitiva, el proyecto también pasa por dinamizar esta puesta en común desde el conocimiento, ¿no? Por supuesto, Agustín Castellano nos ayuda a hacer una visión mucho más pormenorizada y mucho más intimista de nuestra pieza. Conocemos a gente que ha servido para darnos una visión, pues eso, muy pedagógica, muy cálida a través de sus fotografías y diseños, como es Javier Domingo y su blog de Alba Nécar, que es perfectamente descriptivo para la gente que no tenemos ni idea del asunto. Poquito a poco empezamos a conocer la técnica, empezamos a conocer la nominatura, empezamos a conocer las piezas, esa terminología riquísima que te atrapa desde el minuto uno, pues el arrocabe, el almarvate, el estribo, el testero, las mismas mamares. Es decir, toda esta terminología que de alguna manera hoy nos tiene perfectamente abducidos. Por supuesto, ese secreto constructivo, esa famosa cambija, que parece ser que es origen de todos, según los tratadistas de López Arenas y en este caso Fray Andrés de San Miguel, que también nos tocamos. Y por supuesto, pues qué decir, Enrique Nuere como uno de los precedentes, o el propio Manuel Gómez Moreno, también se ha hablado esta mañana, qué decir, Ricardo Gamas, de Agustín, de Sergio, de Joaquín, que también nos han llevado la mano a través de este proyecto. Y luego, una vez analizada todo este, teniendo este acervo, este conocimiento más global y de aproximación, que no deja de ser de aproximación de alguien que insisto que es lego la materia, pues vemos nuestras piezas y vemos que efectivamente, pues aquí no tenemos esa media naranja que hay en el Salón de Embajadores de los Reales Alcáceres de Sevilla, pero tenemos una pieza BIC en Santa Gomba de la Vega, que es una cúpula con cinco faldones que simula ese cielo estrellado, que podría ser esa cúpula, pero no lo es, pero sin embargo destaca por ser nuestra joya de la corona de las trece armaduras. Vemos que está patrocinado en este caso, pues gente que, como el canónigo de la Catedral de León, Juan González Zamora, pues fijó su escudo heráldico en unos faldones orientales. Vemos también que hay faldones dedicados en este caso a patrocinadores como son los condes de Luna, señores de Quiñones, o los condes de La Vente, señores de Pimentel. En el caso de Garajal de Rivera, con una lacería también policromada muy interesante. Por supuesto vemos esas ruedas de lazo en el caso del presbiterio que tenemos aquí al lado de Maire de Castro Ponce, en Acerales del Páramo. Ya digo que es una ruta que están en trece polos y están en nada, en 60 kilómetros se pueden visitar absolutamente todos. Entramos en esos detalles íntimos, casi de conocer en detalle, pues esa doble lacería y vemos incluso marcas de autor, como esa media luna creciente, el compás, la regla, que está también en este caso en uno de los faldones de Azares del Páramo. Por supuesto, en esta evolución de este arte vemos también la plenitud y el ocaso. Vemos cómo del gótico se llega al barroco y pasa por el renacimiento. La prueba evidente son, en este caso, nuestra lacería sobria, elegante, pero bueno, que se fija en siglo y XVI, en el renacimiento, bueno, pues con esos motivos, en este caso de lo clásico, de lo antiguo, de lo romano, a base de motivos vegetales, de ornamentos florales, de los triglifos, los acantos, en fin, todas esas cosas que se fijan en las lacerías, en los arrocabes. Otro vid que tenemos muy cercano, el de Alija del Infantado, perfectamente realitado y también de la respiración renacentista y ambos anclados en este modelo que es, como se ha hablado esta mañana también, en la Sala Capitular de San Marcos. Y luego, pues no puedo dejar atrás los casos de las policromías de los de manos y salud desde Castro Ponce, también de tradición gótica. Y cómo de este gótico, de este renacimiento, esa evolución del renacimiento, pues pasamos a las lacerías y los yesos que hoy, a los aspectos cupulados que tiene la Blesa Santa María de la Bañeza, pero que esconden un artesonado, en este caso renacentista también, en este caso de azafantes arpados, que es perfectamente visitable y que bueno, que es otra riqueza en sí misma, que decía José Luis, dice, ya es que el nuestro está tapado. Y digo, bueno, pues precisamente ese es el encante, que está tapado y mientras esté tapado, está conservado. De alguna manera, poderlo visitar será una suerte. No nos queremos olvidar, por supuesto, de la parte de Zamora y hablar de San Cristóbal de Entreviñas, pues aquellos artesones hexagonales que tiene también el Anizate, en el caso de Villanueva de Azogue, pues esa lacería también bien resuelta, o la armenosa bóveda que tiene Celeste, que tiene Santa Galomba de las Carabias, también con, bueno, pues con unos lucidos con pan de oro en los ocho racimos de Mocárabes. Y ya para terminar, para dejarle espacio a José Luis, simplemente decir que en este proyecto global de ruta de conocimiento común y puesta en común, pues la Junta de Castilla y León ha traído hasta balcado en este caso. Lo que esperamos sea, pues no sé, pues a lo mejor un centro de interpretación en el occidente de la provincia de León o en la Vía de la Plata, como así hemos querido llamarlo, un centro de interpretación del Mudéjar o la Carpintería de Lo Blanco o Carpintería de Armar, como se ha venido en llamar, ¿no? Pues tenemos una exposición que nos ha donado la Junta de Castilla y León, que gustosamente, bajo este acervo, este aprendizaje primario que tenemos, pues intentamos compartir e ilusionar al resto de la gente y las pocas, bueno, las pocas visitas no, iba a decir, muchas visitas para un año a ciego que estamos recibiendo ya desde prácticamente, desde que dimos el campanazo y salimos en todos los medios. La gente viene, les explicamos y les tenemos ocupados durante casi una hora. Digo, para un pueblo que somos 200 habitantes, yo creo que es más que, un logro más que he conseguido. Y un poquito más, deciros también en esta diapositiva, que era la que os anunciaba al principio, que esas cartas se han hecho ahora recientemente, hace poco menos de 20 días, hemos visto cómo están, ha hecho las primeras valoraciones, un informe técnico de cómo está ese tras dos, en la cabecera y en los pies del artesonado, de la armadura, y esperemos que, bueno, pues esto sea el inicio del camino que un día, pues aquel joven solo de 14 años, David, inició, se empeñó y que nos ha traído hasta aquí y que yo particularmente me alegro por ello y que efectivamente la persona de José Luis, que es la persona que va a tomar en relevo ahora, que coge el testigo, ya digo que, decía antes, aquello que te ilusionas y se comparte, se disfruta doblemente y José Luis, un perfil, yo siempre digo, tú no eres un político al uso, tú tienes un perfil técnico que encandela porque se ha emocionado tanto más que nosotros y ha sido pues la cabeza de lanza que ha lanzado este proyecto y ha sido también el alma mater de esta asociación de la que os va a hablar a partir de ya mismo porque vamos muy ajustados con el horario. Así que nada, muchas gracias. Gracias sobre todo a aquellos momentos iniciales con Bárbara, con Teresa, con Gema, con Raquel, con Sandra, que nos reunimos casi en Navidades y empezamos a hablar de este proyecto. Pues fíjate, ya lo hemos conseguido y bueno, veo que con una repercusión fantástica y esperamos, pues eso, que esa ilusión que un día nos encandila a nosotros, pues al menos en lo que refiere a esta jornada también os haya encandilado a vosotros. Gracias y un saludo. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias tanto al Museo Superdí y Doleo como a la Asociación España Nuestra por la invitación a este acto, en mi caso también por supuesto bueno, del Ayuntamiento de La Beneza, para ceñirme al tiempo y un poco también por la hora y el final de una larga, pero por supuesto brillante y magistral jornada en la que doy la enhorabuena a todos los ponentes. Voy más bien a leer un pequeño relato, un pequeño texto para asegurarme que no me voy a escapar con el tiempo. El sueño de un joven natural de la localidad de Balcabado del Páramo, unido al tesón y al esfuerzo propio de las gentes de León, ha terminado desembocando hoy en un ilusionante proyecto que envuelve algo más de una decena de municipios de las provincias de Zamora y de León y que pretende ser un revulsivo para el desarrollo de una zona afectada, como otras muchas, por el virus de la despoblación. Partiendo del, para muchos, fatídico número 13, esa ruta de la carpintería de armar en la Vía de la Plata o, si me lo permiten, de artesonados de origen mudéjar, es un humilde pero a la vez ambicioso proyecto que engloba un total de 13 armaduras, entre las que se encuentran tres templos declarados bien de interés cultural, el de San Juan Bautista en la localidad Zamorana de Santa Coloma de las Carabias y los de San Esteban y Santa Coloma en las leonesas poblaciones de Alija del Infantado y Santa Coloma de la Vega. Desde la promoción y divulgación del vasto patrimonio cultural de nuestras tierras, nos sentimos obligados no sólo a conservar y preservar el legado de nuestros antepasados, sino a hacer de él un motor generador de riqueza humana, social y económica. Pero este objetivo no se logra únicamente con la colocación de señales en nuestros pueblos y con la edición de folletos guía. En un mundo hiperglobalizado y con una amplia oferta turística y cultural, es necesario enfocar un proyecto de estas características no sólo pensando en el visitante, sino sobre todo en el habitante. Y es que bendecidas por las aguas del río Duerna, de cuyas entrañas Roma arrancó varias toneladas de oro, así como del Duerto, Órbigo y Esla, parte de estas tierras están siendo objeto de una importante modernización de sus regadíos, una inversión de cerca de 20 millones de euros. Un maná gracias al cual se generará empleo en una región muy necesitada de inversiones, en las que a día de hoy todavía existen pueblos sin apenas cobertura de telefonía móvil y en la que una conexión a internet sigue siendo poco más que una quimera. La puesta en marcha de esta ruta pasa en primer lugar por la creación de un ente con personalidad jurídica propia que, bajo la forma de una asociación de municipios, dé cabida igualmente a aquellas entidades locales menores que albergan algún artesanado. Un ejemplo de ello es Balcabado, pedanía del Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo y cuya junta vecinal es una de las más de mil con las que cuenta la provincia de León, una singularidad histórica del antiguo Reino de León que supone la tercera parte de todas las entidades locales menores de nuestro país. Recientemente concluida la redacción de un borrador de estatutos de la futura asociación, este ha sido remitido a los futuros miembros fundadores para su análisis, estando prevista la celebración de un debate entre todos ellos para la aprobación del texto final. Una vez consensuado será presentado para su aprobación y registro, tanto en el registro de asociaciones de Castilla y León como en el registro nacional de asociaciones del Ministerio del Interior. Durante este largo pero necesario proceso burocrático será necesario desplegar un gran esfuerzo de diálogo y negociación a nivel local que garantice un apoyo unánime al proyecto. Así, como fecha de presentación, trabajamos con el horizonte temporal de finales del mes de noviembre, coincidiendo así con la celebración en Valladolid de INTUR, la Feria de Turismo de Interior de Castilla y León. Una ruta de estas características, cuyo principal recurso se halla en el interior de las parroquias, algo tan sensible para buena parte de la población, requerirá de una importante labor educativa que explique sosegadamente un proyecto que los habitantes de estos pueblos deben hacer suyo. Para ello hemos contado desde el principio con las delegaciones de patrimonio de las tres diócesis implicadas, Astorga, León de Zamora, a quienes siempre hemos hecho partícipes de los diferentes avances. Situada a ambos lados de un eje vertebrador como es la Autovía Madrid-Coruña y en la zona de influencia de la Vía de la Plata, esa ruta de armaduras de cubierta cuenta además con un gran número de atractivos etnográficos, culturales y festivos, así como con varias figuras de calidad alimentaria creadas en torno al vino, las legumbres, las alubias concretamente y la cecina. En definitiva, una amplia oferta turística que complementa a la perfección la indudable belleza de nuestros artesanados con los recursos endógenos del territorio. Desde el modelo de gestión profesional e independiente al que esperamos que garantice la continuidad de un proyecto que debe estar a salvo de los vaivenes políticos, será preciso tejer sólidas redes de contacto entre los distintos actores del territorio que sirvan para crear un producto atractivo para el turismo de calidad. Un turismo que no olvidemos no es el fin de este proyecto, sino un instrumento de lucha contra el desierto demográfico que afecta ya al 70% del territorio de Castilla y León. Un turismo en definitiva que sirva para fomentar el emprendimiento entre la población. En una comunidad además, Castilla y León, en la que el emprendimiento rural se escribe en femenino. Todo esto es, en resumidas cuentas, el proyecto que acabamos de presentarles a todos ustedes. El sueño de un joven abrazado por el resto de sus vecinos que, comenzando desde abajo y hacia arriba, nace con la firme convicción de que un futuro mejor depende de nosotros, creyendo en un proyecto viable desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Un proyecto vertebrador del territorio que, además, desde lo local, se proyecta ya hacia el exterior, gracias a la complicidad y a los apoyos de las instituciones y entidades aquí representadas, como el Museo Sephardí, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y la Asociación España-Nósera. Nosotros pondremos nuestro empeño y nuestro esfuerzo. Es ahora el turno de las distintas administraciones, provincial, autonómica, nacional y, por qué no, europea, a cuyas puertas llamaremos para recabar su apoyo. Solo así, entre todos, como en una facendera propia de estas tierras, conseguiremos avanzar hacia el bien común a través de la promoción de nuestro patrimonio local. Eso es todo. Muchas gracias. Y, bueno, pues pasamos para el turno de preguntas, por supuesto, también para Raquel y Gemma, todo lo que quieran preguntar. Carmen, tienes la palabra, por favor. Un placer. Ha sido muchísimas gracias porque has explicado muy, muy bien y con cierta carga personal y de implicación que tenéis allí de vida ciudadana y de ese elemento de identificación tan grande, ¿no?, del propio pueblo. Y este proyecto que se haga extensivo a una comarca, a una región, a todo un contexto cultural, es fundamental para conseguir esa amplitud, esa visibilidad como proyecto, para hacerlo, en definitiva, de mayor alcance y poder llegar a más ciudades, a más localidades. Pero, sin duda, ha sido una interesantísima ponencia donde hemos podido aprender cómo se hacen proyectos desde abajo, que es el sentido también de Hispania Nostra. Y nos vamos a quedar sin tiempo prácticamente. Bueno, preguntas hay felicitaciones por muchos canales del chat. Preguntas concretas, pues no sé si vamos a tener tiempo a destacar. Es cierto que habéis tocado ambas partes, mis compañeras del museo y vosotros como proyecto cívico, ciudadano, pues un elemento importantísimo que es la conservación y la planificación de ese trabajo. En el caso del Museo Sefardí, pues con la medida del Plan de Conservación Preventiva, es fundamental redactar un documento al efecto desde un museo estatal con la colaboración de otras instituciones. Pero me quedaría con la idea, si os parece, como conclusión de esta importancia simbólica e identitaria del patrimonio. Es decir, que la sociedad sienta como suyo este elemento, que lo cuide, no solo que lo valore, pero por qué es importante el patrimonio. Si podéis responderme en ese sentido, Roberto, José Luis. Sí, perdona, Carmen, que es que estamos en la misma sala, estamos un poco apartados y no... Si se puede repetir, por favor. Todo lo que es la cuestión de la que surge gran parte de vuestro proyecto, Roberto, es que el pueblo, los ciudadanos, se identifican con este elemento, sin duda, de primer orden artístico y lo valoran. ¿Cómo surge esa implicación ciudadana? Es decir, ¿qué importancia tiene para ellos? ¿Sienten que es necesario esa conservación? Y habéis sentido, supongo, por lo que he escuchado en la presentación, el apoyo institucional en la medida de lo posible desde el primer momento, ¿no? Mira, gracias, Carmen. La pregunta te la respondo rápidamente. En nuestro caso, en nuestro pequeño patrimonio, en nuestro cielo estrellado, llevaba oscurecido demasiado tiempo. Éramos demasiado conscientes de que teníamos una pieza que ni siquiera nos habíamos planteado mirar hacia arriba tantas veces como habíamos entrado en la iglesia. Evidentemente, como dije, tuvo que ser un joven de 14 años que con esa sensibilidad especial mira por primera vez y llama la atención de sus mayores. Ese fue un poco el revulsivo. A partir de ahí, he de confesar, y es así, que tuvimos que hacer una campaña primero local. O sea, había mucha gente descreída que, bueno, pues le daba una importancia relativa a esa pieza, ¿no? No miento si digo que más de una ocasión tuvimos que hacer consejos para explicar el proyecto, ver que en plena campaña de Mecenado había gente que estaba contribuyendo a la campaña de Mecenado desde los sitios más dispares desde, no solo de España, sino del resto del extranjero y había gente del propio pueblo que ni siquiera había tomado interés, ¿no?, en el proyecto. Y más de una vez nos tocó subir al púlpito de la iglesia. A mí personalmente, sobre todo cuando empezamos una jornada que en este caso hizo España Nostra, de buenas prácticas entonces al patrimonio, en la que nosotros éramos, bueno, pues entidad invitada, pues porque entendían que se estaban haciendo más cosas bien, o yo así lo creo, ¿no? Y lo dije entonces y lo digo ahora. O sea, tuve que subir un domingo allí al púlpito, pedirle permiso al párroco para explicarle la trascendencia de tener que ir a explicar nuestro proyecto a unas jornadas de buenas prácticas en Madrid, lideradas en este caso por España. O sea, a partir de ese momento se empieza a tomar conciencia y la gente empezó a mirar al techo de esa iglesia. O sea, fue en ese momento, pero primero a hacer una labor de zapa en el propio local, en el propio pueblo. Es curioso que es así. Eso demuestra, Roberto, esa necesidad de simbiosis entre la concienciación, la educación en torno al valor patrimonial y la identificación de una comunidad, de una ciudad, de un pueblo con su propio entorno cultural y su propio patrimonio histórico, que es necesaria esa participación pública de alguna manera. Entonces, por eso yo creo que tienen sentido estas jornadas y por lo cual yo creo que debemos agradecer que se produzcan los que estamos participando en ellas. Y es cierto que esa capacidad de trabajo común es fundamental, igual que la labor de difusión y el trabajo previo que interesados, no es la palabra, perdonadme, es gente desinteresada, todo lo contrario, que ha puesto en marcha desde el punto de vista de la difusión y la divulgación. Con las rutas, con el proyecto de ampliarlo a nuevas localidades para concienciar de forma más general, más aproximada a cada ciudad, a cada localidad. O sea, este proyecto se pone en marcha por vuestra implicación personal y esa es la base, sin duda alguna. Sí, y permíteme que ya diga una cosa importante, porque es verdad que aunque hay gente escéptica, gente que no cree en este tipo de proyectos, porque a lo mejor entra en cuestiones de, bueno, pues a quién pertenece el patrimonio, pertenece a la iglesia, pertenece al obispado, pertenece al pueblo, pues el patrimonio, pues la primera lección que hay que saber del patrimonio es que nos pertene a todos, esa es la primera lección. Y luego hay otra gente que es más materialista y habla entonces de que todas estas jornadas, todos estos proyectos, ¿dónde van a desembocar? Si tienen ese fin materialista, a lo mejor más económico, más capitalista, si se quiere, ¿no? Y yo hablo siempre de una cuestión que en realidad es lo que el motor, la gasolina que nos ha traído hasta aquí, es la rentabilidad emocional. Yo ahora mismo se hago capítulo de todas las emociones que me he llevado, junto con la gente que ahora mismo estaba metida en todo el proyecto. Emocionalmente, te anima a seguir y seguir hasta el fin. Yo le decía un día a José Luis, digo, yo estoy dispuesto a morir por el proyecto, o sea, no pasa absolutamente nada, porque emocionalmente es rentable. Pues se agradece que haya actitudes como la tuya, iniciativas como la tuya e implicaciones como la tuya también por parte de los ciudadanos y de la sociedad, y te lo decimos desde una institución. Para nosotros es fundamental. Una de las labores, por ejemplo, que hacemos en el museo desde el punto de vista de la difusión es no solo participar en jornadas como esta, más académicas, de un contexto más vinculado a nuestras colecciones y a la divulgación de las mismas, sino también ofrecer actividades en ese sentido culturales para los propios toledanos, para que sientan esa identificación de la sinagoga del tránsito como parte indiscutible de su historia, de su pasado, de su legado, que por supuesto es común. Y creo que es una labor, esto se ha repetido esta idea a lo largo de la jornada, y puede servir como conclusión de educación, de conciencia, y por nuestra parte, por parte de las representantes institucionales, trabajadores, especialistas, académicos, y sociedad en general, civilizada, sería una responsabilidad y una necesidad compartida, un compromiso de dejar a nuestras generaciones futuras estos elementos de nuestra historia y de nuestra cultura en buenas manos. Entiendo que hay muchas dificultades por el camino, y por eso agradeceros especialmente vuestra implicación y esfuerzo hasta el final, y empuje hasta el final. Y desde el punto de vista de la conservación, Raquel, Gema, ya por acabar, hemos insistido un poco en la idea, en la presentación referente al museo, como conclusión, en la importancia de la planificación, que exista un documento al efecto para poder, desde el punto de vista de la conservación preventiva, abordar esta preservación de forma más concreta, pero que es muy necesario tener el trabajo planificado por partes. Sí, es sobre todo una labor, como comentábamos antes, de reflexión, que a veces no nos paramos a pensar, igual que decían antes lo de que no miramos hacia arriba, pues esto es un poco lo mismo. A veces el día a día te lleva, te lleva, te lleva, y una cosa y otra, y un papel y un informe, y cuando te sientas y reflexionas y miras y lees y te paras un poco, pues te das cuenta de cosas que se pasan por alto y no se hacen con mala intención, se hacen porque a veces no puedes ser consciente. Entonces, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, ha sido un buen momento el tema del confinamiento, que ha paralizado toda la situación, toda la actividad, y eso ha sido un momento propio para esta reflexión. Evidentemente queda mucho por hacer, hay muchas cosas que seguro que se han quedado en el tintero, por eso hablábamos de que es un documento abierto, vivo, y que no va a estar nunca cerrado, porque es la base misma de su esencia, el hecho de que los monumentos y los edificios están vivos, se mantienen, se mueven, sufren, y bueno, pues nosotros somos un poco los garantes de que eso se lleve al mejor puerto posible y que su conservación se asegure en los mejores términos. Así es, sin duda, debe ser así, efectivamente el carácter abierto de esta planificación del trabajo, en nuestro caso, además, en un momento tan convulso con la obra de rehabilitación del edificio anexo, con todo lo que implica a nivel interno, técnico y demás, como bien sabemos, pues supone un valor adicional también a nuestro trabajo y una fuerza adicional. Sí, además que es una obra que no solamente afecta a oficinas, que también afecta a la parte de los almacenes, que bueno, tiene una parte arqueológica importante, o sea, que entra dentro de este plan de conservación preventiva, digamos, está... Y también la importancia para otras áreas totalmente interrelacionadas, como puede ser la seguridad propia del museo, la autoprotección del edificio, como en nuestro caso es importantísimo también. Bien, pues muchísimas gracias, yo creo que voy a cerrar la sesión de hoy, voy a dar paso de nuevo a Teresa, agradeceros de verdad por parte del museo, que el trato, Roberto, ha sido un placer trabajar y seguiremos de cerca nuestros pasos, y muchísimas gracias, de verdad, a Gema y a Raquel también especialmente, sé lo que han trabajado en la presentación, y espero que también por parte del Museo Sefardí, pues haya llegado nuestra intención, nuestro trabajo interno, a veces que no lo damos tanto a conocer como nos gustaría. Un fuerte abrazo.